A esta hora nos enlazamos con Arlene Tigner, ella es profesora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad del Rosario y es PHD en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, con maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Profesora Tigner, bienvenida a este especial de Noticias Caracol, muchas gracias por acompañarnos. Y pues lo estábamos viendo, lo de la Florida es definitivo. ¿Qué tanto puede pesar? Y en este momento el panorama, con lo que hemos visto en las últimas horas, ¿qué le señala usted, que es conocedora de estos procesos electorales en los Estados Unidos? Buenas noches. Buenas noches. Pues en efecto, la Florida es absolutamente determinante, más para Trump que para Biden, pero cobra un peso significativo para ambos candidatos y es la razón por la cual estamos viendo tanta tensión colocada en este estado actualmente, tanto por el bando republicano como por el bando demócrata. Hay que recordar que en 2016 Trump ganó con menos de un por ciento de ventaja en este estado. Y en esta medida, como observamos en la nota, el voto latino, que es un voto no uniforme, sino variopinto, puede ser muy importante, sobre todo para el candidato Trump, toda vez que la mayoría de los latinos en este estado, pese a su diversidad, suelen votar republicano. Y esto explica un poco por qué la campaña de Trump ha adoptado un discurso diferenciado frente a los distintos sectores de la población latina en la Florida, incluyendo obviamente la población colombiana, que por sus números es más o menos el tercer grupo en importancia de esta población en este estado en particular. Gracias, profesora. Volvemos con usted en unos momentos. Gracias.